Bueno, pues ayer vimos una reposición italiana que se llama La víctima designada de Mauricio Luchidi, una restauración en 4K de una película de los años 70. No es bien bien un gialo Típico, característico, es una película policíaca, eso sí, y es una especie de versión sui generis de Extraños en un tren de Hitchcock Podríamos llamarla Extraños en un Vaporetto porque la película pasa en gran parte en Venecia Y la verdad es que es una película muy admirable, muy atípica, pese a tratarse de esta versión criminal de Hitchcock Y ser una película policíaca tiene un punto de película vampírica Porque uno de los personajes tiene una especie de ascendencia vampírica sobre el otro protagonista Nada menos ni nada más que Thomas Millian, los que sigáis a Cineforum lo recordaréis Porque hablamos de él en la gran facha facha de Sergio Solima, un Spaghetti Western Protagonizado por este actor de origen cubano Que aquí hace un papel bastante más comedido de lo que suele ser habitual en él Que es un tipo bastante expresivo y bastante histriónico en ocasiones Aquí está muy bien como uno de los dos grandes protagonistas de la película Y ya digo que vale la pena recuperar a todos los que os guste este tipo de cine italiano de los años 70 Porque no es una película muy conocida quizás como su director Que tampoco es de los grandes nombres del cine italiano de la época Pero es una película muy sólida y bastante sorprendente También con una clave marcadamente homoerótica Lo cual pues añade un componente más extravagante a una película que ya de por sí lo es